Nací en Chile de Arica y en el colegio llegué a Chalinger a los 14 años y siento que ese fue mi impulso a crecer. Soy bastante joven y siento que todavía puedo mejorar. Mi obsesión con ganar siempre llegó como parte de mi hermano porque él me enseñó a jugar. Me dijo, tienes que ser el mejor en esto. Yo nunca lo pude hacer y aprendí todo lo que podía de él y estoy acá. Yo me sentí solo cuando las cosas no eran como en mi casa, que acá la disciplina es muy clara. Despertarme temprano, jugar todo el día, escrimear. Tengo que ser muy disciplinado en esto. Cuando corro me siento libre e intento mantener la calma e intentar relajarme lo más que puedo porque en el LoL uno se puede frustrar demasiado y esto siempre me despeja del juego. El League of Legends para mí es una pasión y competitivo siempre hay que ganar. Ser más joven no me apresiona porque siempre me mentalicé en que yo quería ser el mejor. Mis ídolos son Seiya y Leza y siento que sí el nivel de ellos es bastante elevado porque llevan muchos años en el competitivo y no siento que la presión me juega en contra porque total yo soy un rookie, yo no pierdo nada. Ellos si pierden, pierden el respeto. Para ser el mejor es cuestión de tiempo debido a que yo nunca cambié de región. Siempre jugué en Latinoamérica del Sur y esta fue como la primera vez que jugaba en Norteamérica. Mi meta es lograr e intentar llegar a top 1 en el DNA porque no es tan difícil como uno piensa. Al sur el Seasport es perseverante. Me siento muy conforme con el equipo. Era obvio que nos iba a ir mal porque era como nuestro primer año en apertura. Como que nosotros pensábamos que íbamos a salir 0-14 porque básicamente nadie confía en nosotros, solo en nosotros y nos ganamos la oportunidad de estar acá. No es fácil irse y dejar a tu familia votada. Siempre van a haber sacrificios. Me afecta que no quiera en nosotros porque igual siento que hay niveles ciertos y siento que un rookie puede destacar más que un hijo. La meta que tenemos nosotros en este año es intentar llegar a playoff y tener una mejor cara para la clausura. Todo es posible en esta liga ya que ahora todo se está disputando, todo está peleado y ya no hay ningún invicto. Yo creo que mi futuro todo va a depender de mí, como me vaya dando a conocer en este tiempo. La gente me va a ver y ya no me va a ver como un rival que se enfrenta a los demás. Quiero que grite siempre mi nombre cuando me salía el otro midlaner. Los fans son como mi gran motivación a seguir porque sin ellos yo no seguiría acá. Siempre me mandan toda su motivación y las ganas de jugar. La oportunidad que se me brindó este año es única y voy a darlo todo. ¡Suscríbete al canal!